Bueno, en esta ocasión vamos a ver lo que es el diseño de bloques completos al azar. Sí, ya habíamos visto hasta ahorita lo que es el diseño completamente al azar. Vamos a entrar con un nuevo diseño que se llama diseño bloques completos al azar. Como introducción, por ejemplo, se quiere probar los parámetros productivos de un alimento comercial contra una dieta integral, con ingredientes convencionales, contra dieta integral, con ingredientes regionales, y se tiene un lote de centavos regos, de los cuales 50 son hembras. ¿Cómo distribuiríamos estos tratamientos? Aquí es interesante ver que tendríamos que hacer un bloqueo, ¿verdad?, de lo que son hembras y son machos, y ya dentro de cada tipo de sexo de los borregos podríamos aplicar nuestros tratamientos. Por ejemplo, otros se quieren probar los suplementos en vacas lecheras para medir el efecto en la producción de leche en una curva de lactación de 150 días. Se cuenta con 45 vacas, de las cuales 15 vacas son de tercer parto, 15 de segundo parto, y el resto son de primer parto. ¿Cómo distribuiría los tratamientos? En esta ocasión también es algo interesante, porque al final de cuentas sabemos que la producción de leche va a variar por el número de partos que tienen las vacas, de manera que tendríamos que estar bloqueando dentro de nuestro experimento por parto para poder llevar a cabo este experimento. En ambos ejemplos lo que estoy haciendo es bloquear, en uno bloqueo por sexo y en otro bloqueo por el número de partos, ¿sí? Entonces de aquí viene el concepto de diseño de bloques al azar. Entrando a lo que es la definición de este diseño, pues lo tenemos que por ahí de 1994 fue Hinkelmann quien dio a conocer o estableció este diseño experimental, en el cual el material experimental es dividido en beta grupos de T unidades experimentales cada uno, donde T es el número de tratamientos, tales que las unidades experimentales dentro de cada grupo beta son lo más homogénea posibles, y las diferencias entre las unidades experimentales se ha dado por estar en los diferentes grupos. Esto quiere decir que es de acuerdo al bloque o que estamos llevando a cabo para que se pueda aplicar este experimento. Estos conjuntos o estos grupos los vamos a denominar bloques. De acuerdo a los ejercicios o los ejemplos que les daba anteriormente, bueno, los bloques pueden ser por sexo o por el número de parto. Lo interesante aquí es que dentro de cada bloque, las unidades experimentales las asignamos de manera aleatoria, ¿qué quiere decir de manera aleatoria? Al azar, ¿sí? Y cada tratamiento va a ocurrir exactamente una vez en un bloque, ¿sí? Entonces vamos a definir nuestros bloques, dentro de cada bloque vamos a definir las unidades experimentales y la selección o la aplicación de los tratamientos va a ser de una manera aleatoria, donde cada tratamiento va a estar o se va a repetir una vez dentro de cada bloque. Ahora bien, veamos, vean, aquí tenemos diferentes formas con diferente color, tenemos triángulos, tenemos cuadros, tenemos círculos, y entonces lo que hacemos es bloquearlos por forma, digamos, una forma geométrica y los agrupamos, ¿sí? Y entonces dentro de cada uno de estos bloques, aquí nuestras unidades experimentales, ¿verdad? Ya son homogéneas o lo más homogéneas posible dentro de cada bloque y en cada una de ellas vamos a aplicar nuestro tratamiento, ¿sí? Y ya dentro de la aplicación de estos tratamientos va a ser de manera aleatoria, ¿sí? Entonces esta es una forma para poder entender con un poco de figuras cómo es que se lleva a cabo lo de bloques completos al azar, ¿sí? Ahora bien, de acuerdo a bloques, los factores de confusión son controlados por medio de bloqueo. Entonces, no es lo mismo una respuesta fisiológica de un macho a una hembra y entonces esos factores de confusión que nos podrían estar generando a la hora de aplicar el experimento, pues lo podemos controlar a través de este bloqueo, ¿sí? Y aquellos factores de confusión que no podemos bloquear, entonces se le asigna a la autoridad. ¿Cuáles son los que no podemos bloquear esos factores de confusión? Pues nuestros tratamientos, aquellos que nosotros queremos ver qué pasa al momento de aplicar diferentes fuentes de energía en una dieta, diferentes fuentes de proteína, algunas diferentes marcas de medicamento, entonces esos son los factores de confusión que no podemos bloquear y entonces aplicamos. ¿Qué ventajas tiene este diseño de bloques completos al azar? Pues incrementa la precisión del experimento por remover efectos de los factores de la confusión de la variabilidad del error. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento nosotros de bloquear, podemos definir que los tratamientos, regresando nuevamente al ejercicio del sexo, bueno, pues al aplicar ese tratamiento vamos a tener un efecto sobre el macho y un efecto sobre la hembra y entonces vamos a estar controlando el efecto que podría darnos si fuera hembra o macho. Hay flexibilidad, permite cualquier número de tratamientos y de bloques y la forma de calcularlo, pues es una manera simple. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, pues cuando el número de tratamientos es alto, aumenta el tamaño de cada bloque y también el error experimental. ¿Por qué? Porque ya dijimos que dentro de cada bloque debe de aparecer al menos una vez cada tratamiento. No podemos bloquear y decir, bueno, en este bloque se quedan tres tratamientos y en el otro sí caben los cinco. Forzosamente tenemos que tener todos los tratamientos dentro de cada bloque. ¿Cómo es el diseño de un bloque al azar? Muy bien, se constituyen con unidades experimentales buscando que existan diferencias entre bloques pero que sean homogéneos dentro de cada bloque. Repetimos, retomamos de nuestro ejercicio, machos y hembras, ¿sí? Y bueno, y que vamos a estar asignando nuestros tratamientos de una forma aleatoria dentro de cada bloque. Por ejemplo, en esta imagen lo que vemos es que tenemos TX tratamientos y cada fila nos representa un bloqueo y entonces los tratamientos los vamos a aplicar pero dijimos que de manera aleatoria. Como ya les había dicho, bueno, un diseño experimental siempre va a contar con su modelo y en este caso el modelo de un diseño bloque al azar dice que la variable de respuesta es igual a nuestra media poblacional más el efecto del tratamiento más el efecto de nuestro bloque más el error aleatorio, ¿sí? Y entonces con este modelo, de acuerdo a como nosotros lo tenemos escrito aquí en la diapositiva es que YIJ va a ser igual a la observación del 10º tratamiento en el 10º bloque M va a ser igual a la media general TI va a ser igual al efecto del 10º tratamiento BetaJ va a ser igual al efecto del 10º bloque y el EIJ va a ser igual al error experimental ¿sí? Muy bien De a partir de este modelo podemos ya establecer lo que es nuestro análisis de varianza Recordemos que en nuestro análisis de varianza siempre vamos a establecer nuestras hipótesis y recuerden que tenemos dos hipótesis una hipótesis nula donde nos dicta que los tratamientos van a ser iguales contra nuestra hipótesis alternativa donde al menos una es diferente Si ustedes observan nuestro cuadro de análisis de varianza las columnas siguen siendo las mismas donde tenemos una fuente de variación unos grados de libertad una suma de cuadrados cuadrados medios nuestra F calculada y nuestra F de tablas o en este caso, si ya lo estamos usando InfoStat tenemos nuestro P-valor Dentro de las filas aquí ya aumentamos uno con en comparación con completamente al azar tenemos tratamientos anexamos la nueva que es bloques ¿si? el error y el total y aquí tenemos cuáles son las fórmulas de para calcular cada uno de estos factores dentro de nuestro análisis de varianza muy bien ya que observamos lo que es el análisis de varianza vamos a hacer un ejemplo para que veamos o entendamos o entendamos más por ejemplo tenemos un ejemplo el objetivo es determinar cuál de cinco tratamientos a la gasolina produce en promedio mayor octanaje ¿si? el experimento bueno dice que se seleccionaron cuatro barriles de gasolina y cada barril se dividió en cinco partes a cada una de las partes en forma aleatoria se le aplicó cada uno de los distintos tratamientos ¿si? entonces tenemos que nuestros bloques son cuatro barriles de gasolina los tratamientos dentro de cada barril de gasolina se asignaron cinco tratamientos los cuales querían ver cuál era el efecto en el octanaje que se producía entonces en esta imagen tenemos nuestros bloques que son los barriles de gasolina y nuestros cinco tratamientos que se le aplicó a cada porción dentro de ese bloque en este cuadro observamos los valores del octanaje obtenido en las unidades experimentales y lo tenemos conformado de la siguiente forma vean en la primera columna tenemos los tratamientos y en las siguientes columnas tenemos barril uno barril dos barril tres barril cuatro que nos representan el bloque y aquí observamos cuáles son los valores de octanaje que se tuvieron muy bien recordemos cuáles son lo que tenemos que obtener cuando trabajamos nosotros un ejercicio tenemos que identificar tratamientos bloques unidad experimental variable de respuesta objetivo diseño experimental número de repeticiones y resultados le voy a regresar a una diapositiva y vamos a ver vamos a determinar aquí cuáles son los tratamientos los tratamientos aquí están en esta imagen donde tenemos que tenemos tratamientos A B C D E esos son nuestros tratamientos nuestra unidad experimental si es la gasolina y nuestro bloque pues son los barriles de gasolina si y la variable de respuesta tenemos que es el octanaje verdad entonces tenemos que nuestros tratamientos repito es A B C D la unidad experimental es gasolina si una porción de gasolina la variable de respuesta es el octanaje y el bloque anexamos aquí una nueva variable que es bloque es el barril de gasolina con esta información yo puedo establecer mi objetivo que lo podría yo decir que es determinar el efecto de cinco tratamientos en el aumento de octanaje de gasolina si el diseño experimental es un diseño bloques al azar y nuestro número de repeticiones o bloques son cuatro porque tenemos cuatro barriles de gasolina muy bien vamos a entrar a los resultados ¿cómo es que vamos a hacer los resultados? para entrar a los resultados necesitamos hacer el análisis de varianza y nuestra comparación de medias para hacer eso vamos a ver cómo es que voy a correr un diseño bloque al azar en InfoStat vamos a empezar acomodando nuestros datos en una hoja nueva de InfoStat recuerden tenemos que acomodar cada una de las variables por columna y en este caso tenemos la columna de tratamiento donde voy a estar colocando nuestros tratamientos el barril o el bloque si tenemos cuatro bloques y el octanaje que produce cada uno de mis barriles ¿sí? entonces si ustedes observan nuestra la forma en que yo veía los datos estaban en columnas y cada columna me representaba el bloque aquí lo que estoy haciendo es colocarlos recuerden una sola columna para tratamiento en una sola columna el barril y en otra columna nuestra variable de respuesta una vez que he acomodado los datos me voy a ir a estadísticas análisis de varianza ¿sí? una vez que le doy click me va a abrir este recuadro y el octanaje el tratamiento y el barril me lo van a colocar en este rectángulo donde dice caso ahí van a estar voy a seleccionar el octanaje que es mi variable de respuesta y la voy a colocar en donde van las variables dependientes utilizando esta flechita ahora bien yo estoy bloqueando yo estoy clasificando mis datos a través de los barriles entonces lo voy a colocar como una variable de clasificación en este caso tanto el tratamiento como el barril los coloco en las variables de clasificación le doy de una vez le doy enter me habla en un modelo ¿sí? y en el modelo no le hago nada sino que busco lo que es las comparaciones le doy click y únicamente voy a seleccionar tratamiento barril no lo voy a seleccionar ¿por qué no selecciono barril? porque es el bloque es el bloqueo que yo estoy haciendo entonces no lo estoy dejando aleatorio entonces ahí lo dejo aquí en presentación le digo que me lo den una lista ascendente y un alfa de .05 le damos a aceptar y vean tenemos primero nuestro análisis de varianza si ustedes se dan cuenta en este análisis de varianza ya tenemos tratamiento barril error y total los datos de barril también me va a generar su P valor su F realmente no me interesan porque repito estamos bloqueando eso lo estamos haciendo nosotros y no tiene interés para esto entonces yo me voy a ir únicamente ¿sí? con tratamiento ¿sí? recordemos nuestra regla de decisión si P valor es menor a alfa ¿sí? rechazo hipótesis nula ¿y qué me dicta la hipótesis nula? que mis tratamientos son iguales en este caso usemos un alfa de .05 entonces el P valor del tratamiento es .0001 este .001 es menor a .05 quiere decir que rechazo mi hipótesis nula de manera ¿sí? que yo puedo usando por ejemplo mi objetivo yo puedo concluir en mi ejercicio que el efecto de los tratamientos repercuten en la producción de octanaje de gasolina la producción de octanaje de gasolina se modifica con la aplicación de algún tratamiento la prueba de bloques no se analiza porque el bloqueo lo fija en el investigador sin un proceso de electricización que validara una posible diferencia esto esto último que les comento es para hacerles entender que el bloque no lo analizo únicamente analizo el tratamiento y el análisis de varianza únicamente al rechazar la hipótesis nula me dice que al menos uno de los tratamientos es diferente por eso yo concluyo de esa manera que el efecto de los tratamientos repercuten en la producción de octanaje cuál tengo que hacer la comparación de medias y entonces vean mis resultados de mi prueba de tuque de mi comparación de medias aquí están ¿sí? ¿qué puedo concluir viendo este cuadro de prueba de tuque en cuanto a mi ejercicio? veamos bien la mayor producción de octanaje me la va a dar el tratamiento E ¿sí? ¿por qué digo que la mayor? porque es el mayor valor y además tiene una letra que no es diferente al resto ¿sí? entonces yo puedo generar una serie de conclusiones por ejemplo algunas de las que ya había elaborado es el tratamiento E propicia la mayor producción de octanaje en la gasolina y es diferente al resto de los tratamientos P menor a punto 05 quiere decir que los demás este es mayor y que como no comparten la letra es diferente ahora bien dice los tratamientos B C y D no presentan diferencia entre ellos me voy a mi cuadro y veo que D C y B comparten la misma letra por eso digo que no hay diferencia la otra los tratamientos C A y B no presentan diferencia entre ellos veamos vamos al cuadro y veo que C A y B comparten la letra C es por eso que yo digo que no hay diferencia entre ellos la otra dice los tratamientos D E y A presentan diferencia en la producción de octanaje ¿por qué me atrevo a decir esto? si ustedes observan el tratamiento E la A y la D no comparten la letra por eso digo que hay diferencias entre estos tratamientos en la producción de octanaje y ahora bien dice aunque el tratamiento A produce la menor producción de octanaje no presenta diferencias estadísticas con C y B si veo que el valor de A es el menor valor de octanaje pero al compartir la letra con C y con B quiere decir que no hay diferencia ¿sí? entonces de esa manera yo estoy obteniendo lo que es mi comparación de medias ¿sí? con eso terminamos lo que es el análisis o el diseño de bloques al azar o el diseño Gracias.